Se aproxima un cometa gigante que puede estrellarse contra la Tierra y las autoridades deciden negar el problema, no hacer nada. Peor aún, a pesar del peligro de este cometa que puede estrellarse contra la Tierra, eligen usar el tema políticamente y para hacer negocios. Este es el argumento de la película del momento, No mires para arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Pero tranquilamente podría ser la política del gobierno argentino hasta el entendimiento agónico con el fondo cuando el país marchaba en rumbo de colisión directa con el dólar por los aires y los muchachos cristinistas coreando default, default, qué grande sos desde las tribunas. Iban directo al meteorito, con todos nosotros adentro. El freno de mano, hay que decirlo, está aún atado con alambres. Es interesante cómo, para venderle el sapo con ropa de príncipe al kirchnerismo duro, el ministro de Economía, Martín Guzmán, prácticamente dijo que no habrá ajuste, una falacia sobre otra, ¿no? Porque quién puede creer que Argentina puede salir de la postración económica que sufrimos sin hacer absolutamente nada, con un nivel de inflación insoportable, de gasto insostenible y un sistema productivo encadenado por cepos, ideología y mafias. Sí, mafias. Y además, el ministro, con su tono de monaguillo, tener el tupe de decir que no habrá ajuste cuando ya ajustaron con las jubilaciones, ajustaron con la inflación y, sobre todo, en la espalda de la clase media argentina o lo que queda de ella. Nuestro país ya venía sufriendo por anticipado las consecuencias de un default. Las venía sufriendo. No solo porque así lo marcaban los indicadores de riesgo país. ¿Quién puede contestar a la pregunta de quién pone un sope en este país? Y eso también es una forma del default. La falta de condiciones para invertir, para producir, para generar un puesto de trabajo. Las dilaciones deliberadas a un acuerdo, deliberadas. Las pretensiones inútiles de condicionar al fondo o los inflamados discursos del presidente incluido tuvieron la delirante frutilla del postre en el reclamo explícito de optar por el default que vino del kirchnerismo más duro que no habla, sin autorización de Cristina, como si los argentinos no supiéramos lo que es cruzar las puertas de ese infierno. Los tipos querían chocar con el cometa, con todos nosotros adentro. Lo que cambia el escenario, y no es poco, es que en estas horas Argentina manifestó su voluntad de acuerdo. Y eso la saca por ahora de la colisión directa. Sin embargo, la realidad es que el preacuerdo con el fondo, aunque haya traído este alivio, es aún una absoluta fantasía. Hay 50 días para que se concrete un acuerdo efectivo, y la realidad es que ya se acabó la plata. Hasta acá gastaron hasta casi la última moneda de las reservas del Banco Central para costear el relato de Cristina. Hay que decir las cosas como son. Se gastaron hasta el último mango de las reservas para costear el relato de Cristina. La demora no fue gratuita, obviamente la pagamos todos. Significó millones de dólares, crédito cero para el país y sus empresas, que son las que tienen que generar trabajo, escasez de dólares, devaluación, inflación, obviamente pobreza. Un limbo decadente, pero que le permitía a la señora Kirchner continuar con su prosa populista. Una fuente del fondo a la que le pregunté qué es un entendimiento, una fuente del fondo, me lo describió de esta manera. Me dijo, es que las partes encontraron un rumbo para la conversación en vías de un acuerdo, pero que esto no significa un hecho consumado. SIC, esto no significa un hecho consumado. Fuente del fondo. Es decir, por ahora lo que tenemos es mucho humo. Del entendimiento a los hechos hay mucho trecho y poco tiempo. 50 días y 500 noches, diría Sabina. Y una señora, una señora que para salvarse ella no duda en llevarse puesta la república y todo lo que haga falta, incluido el futuro. Dicen que Cristina tiene como Biblia no afectar el consumo. Pero la verdad que en mi opinión eso también es parte de un discurso gastado. La inflación ha sido una política deliberada de su gobierno y también del gobierno de su delegado. Y es el peor impuesto para los más vulnerables, además de multiplicar pobres. ¿Qué vienen a decir consumo? Si multiplican pobres que tienen que consumir con un dinero que no vale nada. Nadie consume realmente con plata que no vale nada y con privaciones que solo se incrementan. Cristina entiende que extender la negociación con el FMI a ella le conviene, aunque eso también alargue la agonía del país porque beneficia sus posibilidades políticas para 2023. Por eso, Guzmán buscaba postergar hasta 2027 el déficit cero y debieron firmar 2025. Ahora, ¿alguien puede creer realmente que va a ser un sapo fácil de tragar para el kirchnerismo, para mamá e hijo kirchner en el Congreso, donde tienen que aprobar este entendimiento? Si fuera así, si ellos estuvieran de acuerdo, Cristina ya habría hablado y no habló. Por lo menos está mirando los números. Y la verdad es que en esto que ya parece cada vez que decide algo el presidente, todos nos preguntamos qué va a decir Cristina hasta ahora, la tradición y la estadística es que siempre le dice que no y lo hace cambiar de idea. Entonces acá aparece la otra pregunta incómoda. Si Cristina se opone, como hizo siempre, ¿qué hace el presidente? En todos los casos anteriores, Alberto Fernández reculó en chancletas cada vez que la señora Kirchner lo reprobó. ¿Qué hará esta vez? Los antecedentes desde Vicentín en adelante no lo favorecen. Ha sido un veleta de sí mismo el presidente, en permanente contradicción. Nadie hizo nunca tanto para desguazar su propia autoridad como el presidente de la nación, Alberto Fernández. Y todo esto no le ocurre a Argentina en una isla planetaria. Le ocurre en un mundo convulsionado, donde la inflación vuelve a ser un problema en las economías desarrolladas y encarecerá los costos del crédito más tarde o más temprano. Hoy, desde la Reserva Federal de Estados Unidos ya dijeron que no descartan subir medio punto. Para nosotros, ¿qué es medio punto? Un montón, porque tenemos 20 puntos de riesgo país. Entonces, en este escenario, esta gente demoró, en forma suicida, un entendimiento, porque todavía no tienen el acuerdo y seguimos al borde del abismo. Entonces, además, hay que agregar a esto el escenario geopolítico, que vuelve a mostrar un mundo bipolar, donde se reavivan las tensiones de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. En el lobby de poder de Washington, no ven con simpatía la cercanía de la expresidenta con Rusia y China. Justo los destinos que visita estos días el presidente, supuestamente para buscar fortalecer las reservas, pero según dicen otras voces, también para contentar a la jefa, que está en las filas de lo que los españoles llaman los putinejos, putinejos, que son los seguidores fervorosos de Putin a nivel mundial, los putinejos, ¿no? Bueno, basta recordar, como antecedente putinejo de Cristina, cómo bloqueó las vacunas norteamericanas, a pesar de las vidas argentinas que estaban en juego, para favorecer la Sputnik, que aún hoy no tiene autorización mundial, y que ni siquiera terminó de llegar a Argentina. Y encima decían que le iba a dar las gracias a Vladimir Alberto. Gracias por medias gracias tiene que darle. Recientemente, en Honduras, Cristina Kirchner explicitó como nunca su coqueteo con la causa soviética, a tono con Putin, para quien la caída de la ex Unión Soviética, muro de Berlín mediante, es la mayor tragedia del siglo XX, eso dice Putin. Aquí es donde se cruzan los delirios autocráticos de Cristina, con la funcionalidad de la pobreza, aunque esto parezca increíble. Y va por cuenta mía lo que voy a decir. Para un Estado todopoderoso como el que sueña el kirchnerismo, necesita arrodillar a la ciudadanía ante su asistencialismo. Sus políticas de poder total solo son posibles con la mayor cantidad de personas en estado de necesidad. Que consuman porque se les da, no porque son autónomos. Que no cuestionen reformas autoritarias. Y para quienes la palabra república se convierte en una abstracción ante la acuciante realidad. Y lamentablemente, la marcha contra la corte, con aval del gobierno, es otro signo de ese plan inconfesable. Dicen que el gobierno no tiene plan, pero Cristina sí tiene planes. Siempre tiene planes. Con su horizonte judicial aún muy complicado, dentro de la república y sus leyes, Cristina no tiene salida. Por eso lo que ella necesita es sacar a Argentina de la república. Como alguien me dijo una vez, cuando mueren las repúblicas, cuando van por su corte suprema, como pasó en Venezuela. La diplomacia kirchnerista no ha ocultado ese posicionamiento. Sus amigos y aliados son los peores regímenes de esta tierra, que ejecutan siniestras violaciones de los derechos humanos, y como la complicidad con Irán demuestra, no importan ni siquiera los muertos de la AMIA. En síntesis, Cristina se abraza públicamente a las hijas de Chávez, mientras a las hijas de Nisman, en siete años, no les dio ni el pésame. Gracias por ver el video.